Música Ahora mismo me encuentro con Iván, él es uno de los principales organizadores del Hardcore Punk Fest. Nos va a hablar un poquito, ¿qué bandas van a tocar hoy? Hoy estamos con siete bandas de Cochabamba, seis bandas de Cochabamba, ya tocó Coyaloco, ahora están subiendo los Fak Corporation, luego está Desarme, esta vez se siento tanto odio, y después tenemos desde la Argentina a Disocial. Esta es una de las primeras versiones del Hardcore Punk Fest, ¿o ya ha habido alguna? Ya hicimos una hace unos dos años, pero otra vez estamos volviendo a retomar. En dos semanas también estamos trayendo otra banda de Ska, de Santiago de Chile, que se llama Skaldic, también estamos organizando ese evento. ¿Cómo está yendo el festival? Bueno, ahorita recién está empezando, es la segunda banda que está tocando, que son los de Fak Corporation, luego vienen Escasez, Desarme, a veces no tanto odio, la banda de Argentina, que son Disocial, y por último la banda Apazanca, que es una banda de motoqueros. En realidad todo esto es un festival, que no solamente es a nivel de Cochabamba. Las bandas que están tocando aquí, muchas de las bandas están tocando mañana en Santa Cruz, estamos tocando mañana en Santa Cruz. Y el punk, sí, es una música que no solamente habla sobre el tema contestatario, habla sobre el fútbol, habla, no sé, sobre el amor, sobre lo que te pasa cotidianamente, sobre la cerveza, sobre tu cotidiano vivir. Obviamente que como raíz está el contenido crítico y contestatario de lo que pasa a nuestro alcededor. Bueno, gracias primero por la oportunidad de poder difundir la movida. Y el público todavía no sabemos, porque todavía no tocamos. Pero la gente que nos recibe en la provincia, que nos fueron a buscar a la terminal, que nos dieron alojamiento, una casa, un lugar, un plato de comida, qué sé yo, que a veces es muy importante, nos recibe de bien. Y cuéntame una cosa, ¿qué repertorio nos tiene en el día de hoy? ¿Qué sorpresas? ¿Con cuántas canciones se han venido? ¿O si han compuesto algún demo para llegar a Cochabamba? Y venimos con tres demos propios, todos los temas propios. Son alrededor de 15 canciones, 15 temas. Todos de nosotros, reflejando un poco lo que pensamos, lo que hacemos, por qué lo hacemos. Un saludo para todo terreno, un saludo punk rock. Los esperamos. Y muchísimas gracias, Katy, por la entrevista. Bueno, un saludo ahí para los chicos. Un saludo a todo terreno, de parte de, a veces siendo tanto odio, y aguante el punk, hardcore punk, y la música hoy.